Pide la vida Ultra, pide con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Continuamos aquí en Puerto Vallarta Vean nomás, que forma de conducirme entre estos arquitos con gran vertiginosidad Y velocidad como lo haría el gran Emerson Fittipaldi en sus momentos de gloria Oigan, bueno, que más les puedo platicar de Puerto Vallarta Justo frente, en este momento, la cámara nos puede retratar perfectamente Donde se encuentran este cúmulo de edificios, esta zona es Puerto Vallarta La punta que podemos encontrar hacia nuestra izquierda Podemos encontrar la zona de Nuevo Vallarta Es una gran fotografía, sin lugar a duda ¿Qué te puedo decir? El calorcito, se puede percatar uno fácilmente Uno sigue sudando como ganso, auténticamente Pero muy agradable la realidad Había, cuando estábamos organizando este programa Se manejaban posibilidades de lluvia, pero gracias a Dios, pues no fue así A mi espalda está lo que se conoce como fuente de la amistad La fuente de la amistad simboliza como Puerto Vallarta es ciudad hermana de Santa Bárbara, California ¿Qué tal? Saludo para todos los amigos que nos ven en estos momentos allá en Santa Bárbara, California Y en muchísimas partes de los Estados Unidos Entonces, esta fuente de la amistad simboliza eso Como Puerto Vallarta tiene esa hermandad, como recibe la gente Como también podemos encontrar en Puerto Vallarta una ciudad cosmopolita Por diferentes cuestiones Porque tiene un torneo de golf importantísimo Porque tiene un torneo de pesca a finales de año Que es importantísimo también Y bueno, un intercambio de cultura Llevado de la mano de gente, tradiciones, etc Por esto y más, Puerto Vallarta es auténticamente una chulada Pide la vida Ultra Pide con pasión Haz lo que te gusta Ultra.com.mx